La de Doxud, quiero la de Doxud, pelota por los bajos, va para Cariaga, viene el tiro, está por el arquero, el rebote está a gol, ¡GOL! ¡GOL de Doxud! Matías Jiménez, el experimentado Matías Jiménez, una respuesta débil de Figueroa. Fue un tirito de Cariaga, se le escabulló al arquero, y Jiménez entró tocando bocina por el medio para definir. Gana el Doxud, que señores, saca del barba y termina, ¡no! No llegó a sacar del barba, marcó el final del partido. Señoras y señores, Doxud es el primer finalista de la primera divisional, ¡se ha jugado un partidazo!